Noche de Mente Y llega él, multifacético Mirá, le falta manejar un remí nomás Él es el señor Coco Silly Llega con el termo bajo el brazo Matera de ley, ella Carla Conte Dame un amargo, nena Siempre Y llega nuestro científico que no tiene límites Diego Golombek Al finito y más allá José, desde este cambiamos la canción Y la canción hace una referencia A tu gorro, no te pusiste más sombrero Tenemos que hablar con Selena para que volvamos A la época de los sombreros que fue una época muy feliz Fue una época muy brillante Marco, un grande sí después en este programa Vamos a volver Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están en casa? Nosotros estamos felices de hacer este programa todas las noches Y compartirlo con ustedes Que seguramente están en la mesa O tomando un cafecito, un whiskycito O andando en bicicleta alrededor del televisor O tanta gente lo hace A esta hora A esta hora Por supuesto, claro que sí Bueno, vamos a pasar nuestras vías de comunicación Para que vengas a jugar con nosotros Exactamente 1176-162426 es el número de nuestro WhatsApp Para que nos mandes únicamente videos increíbles Cantando, bailando, haciendo experimentos Cocinando, pasándonos una receta Lo que vos quieras Nos mandás un video al 1176-162426 ArrobaTV-publica Con el hashtag Noche de Mente Por Twitter y por Instagram Esas son nuestras redes sociales Y nuestro QR que está acá Te vas con tu celu hasta la pantalla Te direccionás con el teléfono Hasta la página de la televisión pública Te anotás y venís a participar con nosotros Con toda tu familia Con toda tu familia ensamblada Todos los que sean Se vienen acá y se llevan unos regalos preciosos Báilate una, Carla Báilate una Báilá Importantísimos premios Importantísimos premios Una tablet De todo tenemos de regalos De todo De todo Bueno, tenemos videos Vamos a ver Porque hay unos videitos preciosos A ver A ver Hola gente de Noche de Mente Acá estamos Con mi señora Después de cenar Nos vamos a tomar un cafecito Les voy a mostrar Que lo estamos viendo Que estamos viendo a Carola Como invitada Era a su vez Programa de antes de ayer El lunes Les mostramos la tele Para que sepan Acá de Mar del Plata Muy bien Alberto Fernández De Mar del Plata Y Carmen Cardoso Que además Personas científicas Y las hay Quería demostrar con evidencia Que estaba viendo el programa Era como una prueba de vida Pero si vos Querés un científico De verdad Sí Si vos querés De verdad Un Einstein Quiero Mira A ver A ver Hola gente de Mente Hoy Hacemos el experimento El papel que no se moja A ver Hacemos un palito Un papel Sí Sí Lo metemos Dentro de un vaso Sí Y Lo metemos Dentro de un recipiente De agua Sí Y Lo sumergimos todo Sí Le amo Y ¿Y cómo sale? Y yo como el papel Muy Lloroso Está completamente Tengo Para donártelo un poco Ay mi amor Bravo 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 No me perdimos Sos hermosos Las antiparras Muy bien De dónde es que venga Por favor No puede ser maldito Esos son científicos No como otro El traje Estaba cowboy vestido Con el sombrero Con todo Qué hermosuro se vistió Bueno manden videos Manden muchos videos Que vamos a ver Si le sacamos a caramela Fui a 600 Para fin de año Para regalarle Al mejor video Modelo 71 Modelo 71 Nunca tan bien Yo le abría la La parte de atrás Porque calentaba Siempre calentaba Y el palito Iba con los palitos Pero yo había Sacado palitos del árbol Y los pegaba Lo cortaba perfecto Y ponía ¿En qué color es el pitito? El mío rojo era ¡Ay qué lindo! ¡Qué hermosura! Qué lindo tener un pitito Qué belleza El primer auto Que tuve en Vivi fue Bueno Vamos A experimentar Por eso Dio López Tome el centro ¿Y ustedes querían Científicos y científicas De verdad? Sí Bueno con Luis Enrique Miren lo que les trajimos Acá De verdad No como nosotros En televisivos Muy buenas noches ¿Qué trajeron? ¿Un pececito? Sí vamos a hacer experimentos De verdad Pececitos No 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 Vamos a aprender muchísimo Sobre el mar Y la atmósfera Exactamente Está relacionado Con los pececitos Pero de eso No nos vamos a encargar Nosotros Gente que sabe ¿En serio? Vamos con gente que sabe Al fin Gente que sabe Les cuento Inés es doctora en ciencias De la atmósfera Sí Y Ornella Es licenciada en oceanografía ¡Ay! Y como me gusta ¡Qué lindo es! Lo que decías el otro día Que te ahogaste en mar de plata ¡Claro! No, pero veo documentales Veo muchos En encuentros En algunos canales En contar Experiencias Desesperimentos Sí, campañas oceanográficas Que salen por encuentro Pasan bastante seguido Me vi Nosotros nos embarcábamos En buques Y tomamos muestras ¿Cuál fue el viaje Más increíble Que te tocó hacer? El más increíble Y fue hace poquito Fue hace poquito Fuimos al talud A tomar muestras De sedimentos Muestras de agua Medimos la velocidad De las corrientes ¿Dónde queda el talud? El talud continental Queda más o menos A 500 kilómetros Desde Mar del Plata Hacia afuera Mar adentro Y el talud continental Abarca profundidades Entre 200 Y 4000 metros De profundidad ¡Ah! ¡Mamá! Entonces Estuvimos estudiando el mar En esa parte Muy bien En ese sector ¿Creesan que las dos áreas La área de atmósfera Y de oceanografía En Argentina Son muy grosas Realmente hay científicos Y científicas Tremendos Y no tiene tantos estudiantes Como debieran Tiene muy buena salida laboral Así que chicos Chicas que nos están viendo Atentí Atentí Porque además hay becas Hay becas específicamente Para mar y atmósfera Hoy vi Hoy vi unas fotos Nuevas Que salieron De Júpiter No sé si tendrá que ver Con tu área ¿No? Está un poco más allá De la atmósfera Pero son muy lindas Se me fue un poquito Se va un poquito Me fui un poquito A la pierna Pero que estaba linda Porque estaba linda No, porque hay un telescopio nuevo Hay un telescopio nuevo Estrenado Un telescopio Que está por ahí Dando Ese Que mostraba Fotos increíbles Fascinantes De la atmósfera De Júpiter Claro Tendrías que haber estudiado En Júpiter Claro De la atmósfera Pero sí Sumones No digas a quién le importa No seas así Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dale Muchas gracias Bueno, lo que queríamos Bueno, lo vamos a acercar Perfecto Lo que queríamos hacer Con estos experimentos Es mostrarles En pequeñas escalas Cómo funciona el mar Y la atmósfera Ajá Así que queremos traer Con estos pequeños experimentos Para poder explicarles Y poder entender un poquito más Qué es lo que está pasando Este sería el mar Ok, me voy Es un fluido Chao, chao Paro de decir boludeza Hay una característica Es que tanto el mar Como la atmósfera Son fluidos Entonces lo que hacemos Es en ciencia de la atmósfera Estudiamos al aire Como fluido Y estudiamos la física De cómo se comporta Oceanografía Lo que hace es estudiar Al agua como fluido Y estudia el comportamiento Del agua Ok Como son fluidos Con los dos experimentos Podemos explicar tanto Lo que ocurre en el océano Como en la atmósfera Y lo que van a tener Son distintas características Por la característica De los distintos fluidos Así que bueno Con pequeña escala Queremos mostrarles esto Así que Adelante Bueno, vamos a empezar Con este experimento Donde probablemente Es más común Que ocurra en el océano Que en la atmósfera Porque como todos bien sabemos El agua del mar Tiene sal Sí Así que vamos a ver Qué pasa Cómo podemos generar corrientes En el mar Y en los océanos Con diferencias De sal Ok Ahí va Entonces Simplemente lo que ven En la pecera Es agua corriente De la canilla Y yo acá tengo Dos preparados Con agua con color Para poder ver Cómo es que Que se mueve El fluido Y vamos a ver Cómo se Cómo se Se genera una corriente Cómo se genera una corriente A partir de una diferencia De densidad Adentro de la pecera Ya tenés agua Sí, ya tengo agua corriente Y es transparente Y el agua Esta es agua común O salificada Esto es agua Agua de la canilla Con sal Ah, con sal Y colorante Para poder verlo Y lo que tienen Es diferente cantidad de sal Diferente cantidad de sal Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es agregar un poquito De agua salada Y como pueden ver Automáticamente Se va para abajo Se va muy, muy, muy para abajo Bien Sí Y se genera una corriente Sí, es verdad Sí, totalmente Fíjense Cómo Llegó Baja por acá Mirá, mirá, mirá Cómo va haciendo una ola Y se genera una onda Que eso también ocurre En los océanos Sin haberle dado energía Ni viento ni nada Se genera Simplemente una pecera Que tenía agua quieta Yo la agregué Que cayó por la gravedad Que tiene El agua color verde Y se movió por la pecera De una punta Hacia la otra Bien Y ahora Vamos a agregarle Esta que tiene más o menos Esta tiene más sal Más sal O sea, es que hay que ir más abajo Vamos a ver Ay, qué lindo se ve Entonces, como podemos ver Con efectos de sonido Con efectos de sonido Ah, claramente Mirá, qué preciosa Impresionante Mirá, como que se mete por ahí Ah, eso no lo puedo explicar con palabras No lo puedo O sea, de a poco se está yendo para abajo del verde Se va yendo hacia abajo del verde Quizá habría que agregarle un poquito más de color No, no, pero se ve bien No, no, pero se ve perfecto Se ve perfecto Se ve perfecto Ahí va Entonces, como había explicado antes El agua verde tenía más sal que el agua azul Y como tiene más sal es más pesada ¿Qué quiere decir que es más pesada? Que es más densa Entonces se va hacia abajo Ahí va Mientras que el agua azul tiene menos sal Es menos densa Y queda por encima Como podemos ver Entonces esto es un efecto de estratificación Que nosotros llamamos en los océanos Hermoso Como habíamos visto en el principio Que se generó una onda Voy a agregar un poquito más Así es como se generan las corrientes, ¿no? Así es como se van generando las corrientes Con las diferentes densidades Que tienen las distintas masas de agua Como viajaban las tortugas de Buscando Anemo Exactamente Exactamente La corriente oceánica Como pueden ver, yo acá estoy O sea, arriba Te hago preguntas de bruto Uno arriba ve el mar planchado Y abajo se generan unas ondas Que pueden inclusive impedir Que algunos buques Que por ahí a vela No puedan avanzar Y es el caso de lo que ocurría Con los vikingos En los mares del norte Ellos Allí Es una zona de fiordos Por lo tanto Tenemos un escenario muy parecido A lo que ocurre en esta pecera Donde es agua dulce Sobre agua muy salada Entonces Entre esa interfase De las dos masas de agua Los vikingos trataban de avanzar Y ellos veían que la superficie Estaba todo planchado Pero en el medio No podían avanzar Porque se generaba Se generaba esta onda Que evitaba Que el barco pudiera ascender Entonces Ellos lo atribuían A un animal mitológico Claro Al carnet Igual vinieron Son los primeros que vinieron a América Primero Los vikingos Yo la vi Vikingos Este es para ver lo más grande Radgar Era Radgar loco ¿Podemos ver el grande? Podemos ver el grande A ver, a ver Acá tenemos Pecerón Acá tenemos Vamos a ver lo mismo Y también es Con este quiero tratar de explicar Algo que sucede en la atmósfera Cuando por ejemplo Hablamos de los frentes fríos Y los frentes cálidos Es En vez de pensarlo como en aguas En aguas Aguas Masas de agua Más saladas O más densas O menos densas En el aire En el aire Lo que cambia la densidad Va a ser la temperatura Cuando el aire es frío Va a ser más denso Cuando el aire es cálido Va a ser menos denso Y a ver como lo lográs Por eso el aire caliente De la estufa Se te va para arriba Exacto Exacto Y acá lo que vamos a ver El pH abajo hace un frío Vamos a ver Todo arriba Ok Una bolsa Una bolsa Le voy a ingresar también de nuevo Tenemos agua con sal Colorante para poder ver Esto es Perdonen El nivel de ciencia Que barbaridad Que colaboramos Pero lo pueden hacer en sus casas Totalmente Los dos Los dos Cualquiera puede hacer en su casa Ahí estamos Ok A ver Un poquito más Lo que estás poniendo es agua Salada Agua con sal Con colorante Perfecto Vamos a poner la compuerta Para contener El agua Después voy a sacar la bolsa Por favor No tenemos bolsas en el agua No Por favor Esta bolsa se reutiliza Para el próximo experimento Cuidar el medio ambiente Los números de tiradas de plástico Son espeluznantes La cantidad de plástico Hay en la tierra Y en el agua No se puede creer No Así que bueno Ahora saltamos Y vamos Voy a soltar la compuerta Chan 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 Y la idea es Fíjense como está Lo mismo que estábamos viendo antes Como va avanzando Claro Todo este frente que estamos viendo Miren la velocidad La forma que tiene Esa cuña que se va armando Cuando hablamos por ejemplo De un También la turbulencia Que se va Formando Cuando vemos Viste Los pronosticadores meteorológicos Que te muestran Un frente que avanza A aire caliente Es algo así Un frente frío O frío Un frente frío Si Tanto el frente frío Como el frente cálido Cuando van avanzando Lo que ocurre es Cuando vos tenés Distintas masas Con distintas densidades Tanto la atmósfera Como el océano Va a buscar su equilibrio Entonces donde hay De mayor densidad Va a ir hacia el lugar De menor densidad Por decirlo de alguna manera Y lo que se puede ver Es esto Como va avanzando Este frente frío Con esta cuña Que lo estamos viendo Ahí se ve precioso En el mar Y en el aire Sucede lo mismo El mismo efecto Digamos La diferencia es que En el mar La vida es más sabrosa No se cuento No, no Vos estás pensando En cualquier cosa Tú estás conectado Con la ciencia Tu cabeza es la mía Y mi cabeza es la tuya Pero si En el mar También la vida Es más sabrosa Bueno ¿Qué ibas a decir? No, que la diferencia Entre el mar y la atmósfera Es que bueno El agua es mucho más densa Que el aire Y que hay sal Perfecto Bueno, vamos a aplaudir A nuestras pruebas Tremendo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Vamos a presentar No de la caquilla Vamos a presentar A nuestro invitado Que es un amigo Y que le dedicamos Esta hermosa canción Un comediante Muy gracioso Y singular Viene un tipazo Con nosotros Va a jugar Es un actorazo De primera Él ya recorrió La tele entera Hoy viene un fiel hincha De platense El Diego Pérez El Diego Pérez En Noche de Mente Ay, qué placer Que tenemos En Noche de Mente Mi amor Yo me acuerdo Del sodero De mi vida Mi amor Me lo como El señor Diego Pérez Gracias, chica Qué linda presentación Mirá cómo cambiás la atmósfera ¿Cómo andás? Hola, querida ¿Cómo estás? Bienvenuti Hola, querida Bienvenuto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fantástico Gracias por invitarme Me encanta venir acá Ay, qué cómodo No te vas más Es difícil levantarse Cuando uno va a unos programas Cuando uno también invita También tiene esa cosa Que después Ojalá que corte el director Cuando me levanto Porque es medio incómodo A esta edad Viste que uno le duele la espada Son cuatro movimientos Cinco Sí, sí, sí Claro Pero aparte A los 20 era uno Trac, salíamos Y yo que soy enfermo De las películas de James Bond Que digo que el tipo se tira Y siempre está impecable Digo, yo para levantarme de una silla Estoy media hora No es verdad ¿Vos sabés? ¿Es verdad que no quiere dobles? No sé Ah, bueno Entonces nosotros Daniel Craig sí Los anteriores sí tenían Roger Moore era Roger Moore sí No, no No lo veo No lo veo No, vos de cuál decís De Daniel Craig Lo decís Tom Cruise No, yo estoy diciendo Misión Imposible No, no Tom Cruise me contaron que no quiere nada No Que lo hace todo él Y se accidenta Ya con uno Ya está Tom Cruise Ya está ¿Para qué queremos tanto? No, yo lo de Bond Daniel Craig ¿Y cuál fue el Bond que más te gustó? Te voy a dar una explicación casi filosófica A ver Me vine con todo Sí Muy bien Yo creo que a uno le gusta El que uno vivió con cierta contemporaneidad Claro Claro Entonces para mí Roger Moore es el que yo iba El que te agarró la adolescencia El que me agarró mi adolescencia Que yo iba con el Bono del Cine Plaza Claro Que vos actuaste con la cátedra Sí señor Y nos íbamos a comer a la parrilla de al lado libre Y yo a la parrilla de al lado Y bueno Eso era ir con mis amigos No nos daba para la parrilla Pero sí para la pizzería Urbión Que todavía está Sí Entonces era ir a ver a Bond Y era claro Esperar todo el año Y que nos dieran el vol El folleto en la escuela Sí Para ir a ver la película Claro Entonces para mí era ir a ver a Roger Moore Pero también fui a ver las de Connery Porque soy fan del personaje Claro También, ¿viste? Me gusta ¿Ya estás listo? Sí Gracias Diego Gracias por venir Gracias 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 Pérez 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 De Roger Moore y Diego Pérez Por eso a mí me pega mucho Y por más que haya Ahora tecnológicamente Si haya Los superajeros O sea como tiburón Obvio Del fin y mojarrita Por favor Por favor Y esa Graciela Alfano Ay esa Graciela Alfano Madre de Dios Pero aparte unos adelantados ¿Te acordás con el reloj que lo llamabas por acá? Sí Hablaba por el pozo Una cosa de loco Porque ahora no es Es normal Pero en ese entonces para nosotros Era una maravilla Una locura Pero claro que sí Dieguito la familia viene Está todo bien Porque Diego es familia Diego es Amigos Yo Comparto sus amigos Cada vez que hago la cátedra Y vienen Toda la banda Acá en San Martín Y viene toda la banda Y después nos vamos a morfar Una banda de amigos de toda la vida De toda la vida Yo juego al fútbol los domingos al mediodía En San Martín Que cada vez somos malos que estamos afuera Porque Mirando Y juegan otros hijos Claro Y nosotros bueno Intercambiamos un rato Pero es la excusa para poder juntar Claro Más Pero por ejemplo Para juntar 12 6 y 6 La cancha jugamos Sí Cuesta A veces hay que llevar un hijo de alguno Un sobrino No sé cuánto Ahora decís Vamos a mamá Silvia a la parrilla A comer Se juntan 3 Falta uno Falta uno Cancha grande Claro No yo mañana madrugo Yo me digo mamá Silvia Como morfamos mamá Silvia Mamá Esto tiene mucho que ver acá Sí, sí, sí Ahora igual vos laburás Ahora no estás haciendo ese programa Pero yo fui el año pasado Un programa Duyo me llevó a comer Un bife Ustedes me conocen Ustedes me conocen Sí O sea lo que yo disfruté Esa cosa A un soino Es cerca de tu casa Lo que comí Ustedes tienen que hacer un programa de comida Yo tengo que hacer un programa de comida Pero te perdemos físicamente Claro Te perdemos Yo como Me gastan acá Porque te la paso conmigo No, no, lo que comes Un presupuesto Más vale regalar un par de zapatos Te podés gastar en tortillas Lo mismo que gastás En un par de zapatos Bueno, pero ya fuimos a un soino Ahí cerca de tu Sí Y en el tuyo fuimos a mamá Silvia Que desde ese día Me metiste esa ficha Y ya para mí Y quedaste como la cancha de familia A ir a la cancha platense Para mí A Marcelita, a Caria, a los viejos A todos Que los queremos mucho Bueno, vamos a hacerte algunas Porque viste que este es un programa científico también Claro Así que El doctor Golombek Te va a hacer algunas preguntas Y vamos a detectar Tu estado mental Ahí está Para conocer tu mente Si es científico Son ellos No, no, no No hay que saber No hay que saber acá nada Son tuyas Para conocerte un poco más Lo que quieras Si yo te preguntara ¿Qué toque tiene tu mente? Uh, tengo varios Mirá Ah, mirá Un toque me reconozco El toque ya cuando ya no lo puede manejar Yo creo que son manías La pregunta tiene que ver también Porque él está haciendo muy bien El Diego Claro Por la obra que está haciendo El toque es multiteatro Que una que yo sé todavía no vino Este Pero ya le metí 72 veces La obra con más cartel Pero bueno Una de las manías que yo tengo Yo soy muy fanático de lo que me gusta Soy fanático de Woody Allen Del Negro Almedo Soy de Al Pacino Soy del Diego De Serrat De Sabina Por ejemplo Yo tengo todavía un disco de Sabina Que no abrí ¿Cómo que no abrí? ¿Cómo? No, te mato esto, ¿no? ¿Cómo? Tengo una película de Al Pacino Que todavía no vi Que está con el celofán puesto Una de Woody Allen Que tampoco vi Porque, digo En algún día no van a estar Todos ellos Y yo tengo todavía Un material a estrenar De los tipos que me gustan Qué loco Es un toque Y bueno ¿Cómo fue la película? Es una manía ¿Porque pensás en venderlo? ¿O porque pensás en Cuando ellos no estén A abrir ese celofán? Yo tengo una camiseta De Diego De cuando jugó su despedida Que nos trajo Cuando estábamos haciendo Con el Chavo Fuxi Estábamos haciendo Despertate en Teice Sport Y nos trajo una camiseta Cada uno Y me han ofrecido ¿Cómo no la vendés? No se ve No ¿Cómo se va a vender eso? Por favor Bueno Tengo un libro de Fontana Rosa Que no leí También de Sacheri Ah, estoy esperando un libro Que vos me prometiste De Casas Sí Vengo acá a hacer reclamos No se olvida de nada Yo no te debo nada Todavía no Todavía no te debo nada Un minutito que creo que te lo dije Y te va a hacer llorar Me dijiste que me va a matar Del fútbol Pero digo, ves, tengo eso Tengo el disco de Sabina Que encima es el primero Inventario No lo tengo todavía con el celofán Un día voy a sacar una foto De todo Hay alguna cosa que no El zorro me lo vi todo Que es otro de mis personajes favoritos Sí, es fanático del zorro Esfermo el zorro Igual que enorme Bueno, vos te gusta Cuando yo pongo toda esta boludez Me encanta, me encanta El chapulín, el gordo y el flaco Qué lindo Dos tipos audaces Tengo todos los capítulos Muchas, muchas cosas También que se ve Esto es de upumorpo Hiperumor Todas esas cosas Mirá que bueno A mí me conmueve eso A mí también Yo, por ejemplo A TV Pública A mí me reencontró En la pandemia Que estábamos todos metidos en casa Como había que estar Con todos los mundiales ¿Vos te acordás Que daban a la medianoche Los mundiales? Sí, sí, totalmente Y eso me hizo reencontrar Con lo que fue Kempe para mí Claro Yo a los 14 años Vi al 78 como campeón Y me acuerdo Y vemos los compilados Pero no me acuerdo Toda la dimensión De lo que era Mario Alberto Kempe Como jugador Cuando dieron todos los partidos Que me los vi todo Porque no teníamos un zorongo Que hacer Digo, que es jugador De toda la cancha Pensante Grandote Porque con ese lomo Sí, sí Es pensante Es ser gambeteador Digo, me encantó Y todas esas las cosas Yo las acumulo Soy medio retro también Me está mirando como diciendo No está bien el boche Y te lo he hecho No, no, no Yo tengo mucho de eso también ¿En serio? No, así retro A mí me gusta mucho más Todo lo de antes ¿No es cierto? Es que todo tiempo pasado Fue mejor Sí, sí, sí Diríamos Bueno, no, no No es verdad eso Vamos a ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar Sí ¿A qué? A ver Vamos a jugar Opa Preguntas y respuestas Está ahí vos No, no, no Tranquilo Peor Vamos a jugar Alvaro El juego milenario El juego milenario Ajá El juego de El juego de ¿Eh? 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 Desapareció Desapareció Se hizo invisible Vos decías que tenías problemas ¿No? El juego El juego De la habilidad Era En este jarrón Miles De perlas Sí Y un secreto Sí Un secreto Que tiene que ver con vos Tiene que ver con vos Un secreto a develar A develar ¿Ahí adentro está? Acá adentro Sí Acá adentro Las perlas Esconden Un secreto Un secreto Y vos tenés que develar Me van a dar una pista mínimamente Te vamos a ayudar Con pistas Y te va a ayudar el doctor Con efectos Físicos Físicos Primero arriesgar Es decir que podría haber acá ¿Qué puede haber? Cualquier cosa Algún secreto Es un objeto Es un objeto Es un objeto Un llavero de platense Un llavero de platense Podría haber Podría haber sido No es Recontra podría haber sido No es Pero no No es Es un objeto grande Porque por primera vez Se ve bastante ¿Ustedes lo están viendo? No Hay una sombra Te podés parar Podés mirar lo que vos quieras No podés meter la mano La pista número uno A ver ¿Cuál es? Ojo porque la pista número uno Vos quietito Calladito la boca Ok Porque es capaz de sacarla al instante Ya sabemos cómo es esto Buena compañera para el frío Es muy buena esta pista Chiques Una bufanda Es muy Calle no Calle no Y lo dijo Y no se aguanta Y lo dice ¿Tiene que ver con el invitado? No, no quiero que haya una bufanda Allá adentro Bien Diego Bueno, para que te ayudamos Químic por si lo sigas a decir Vamos Químicamente Vas a ver como ahora Las bolas Empiezan a develar A desaparecer Mirá de abajo para arriba Como empiezan a transparentarse Por un efecto lumínico Que se llama Electroluminizador Ya lo voy a sacar ¿Ves cómo se va me aparezando? Mirá, sorprendete Con el cara de sorprendido Boludo Científica Es directa la huminización Tengo científica presente Buena compañera para el frío La pista número dos dice Una bolsa de agua caliente Una bolsa de agua caliente No veo Regalo ideal para Coco Ajá Callate la boca No, ayuda Bien, ya riesgó Hubiera sido un buen compañero Pero me parece que no Vamos a dar un poco más Anda uniendo las dos Como era la primera Buena compañera para el frío Regalo ideal para Coco Entre paréntesis Digo esto también Dice Ojo Importada Chisto la boca Ya adivinaste Importada Sí Voy con la pista número tres Que dice No sé Muy usada por los soldados en la guerra Claro Ah, sí Ya está Un whisky Tiene que ver con el whisky ¿Dónde está? No es un whisky Un whisky ¿Dónde? Pero tiene que ver Ayúdan un poco más Ahí está Ahí está La copa de whisky Está muy cerca Compañera para el frío Compañera para el frío Es femenina Es una compañera para el frío Es femenina Regalo ideal para Coco Ahí empieza a aparecer Contiene esto Puedes llevar whisky Puedes llevar coñac Puedes llevar La botella Pero la Es más como de nosotros Del barrio Un destapador Del barrio La que te metías en el bolsillito Se la guardabas en el bolsillo La llevabas ¿La petaca? Sí Ahí está Sí señor Una petaca Ay Buena Muy bien ¿Por qué tiene que ver conmigo? ¿Por la altura? No, no, no conmigo Con Coco No, no, dijeron que no Ah Esa se puede abrir y tomar No, avisarle ¿Sí? Eso tiene 100 años Esa tiene piso Queremos a ver si le va a pegar un trago A ver qué No, ahí está Ah, no es alcohol No, eso le dijeron con un té Me parece que deben haber hecho Vale, estamos acá ¿Qué querés? No, me pará un poco Pará un poco Te pones trombólico En este momento siempre Pará Me gusta Yo le quería saludar Yo le quería saludar ¿Cómo te va? Diego, qué gran actor Qué espectacular Sí, la verdad que sí Omar Omar Omar, un gustazo Gracias, gracias A su seño Ajá Sí, sí Pero yo de acá de toda la vida Sí Claro, claro Claro, claro Podría venir un día también Omar Nuñez Hacer una escena Qué lindo No, la podría hacer toda en Guaraní Toda en Guaraní Le podríamos hacer espectacular No, pero yo ¿Hablas un poquito de Guaraní vos? Yo No, ahora no No, hoy no Hoy no Hoy no Hay días que sí Hay días que sí Sí, pero puedo decir chispa Puedo decir Áñame Áñame Ajá Pero no, no Chavo, estando un actor así De esa categoría Gran comediante Gran comediante Nos hemos reído con él Ah, lo mejor Grande momento de la televisión Argentina ha pasado por Diego Grande momento de la televisión Realmente, realmente Y yo digo Ya que está él acá ¿Por qué no nos vamos a echar adelante? Que tenemos ahí un barcito ahí Para que charlemos Ustedes dos charlen Y yo capaz que les vengo después a hacer Porque ¿Qué? Es el ícono Que él ha marcado en la televisión De tantos años Él hizo Portable O no No nos acordamos todo Por supuesto Le ha hecho a personalidades Por ejemplo Michael Tyson Michael Tyson Al Diego el número uno Al Diego Al le la revancaba Kevin Costner Mickey Rourke Kevin Costner La Cuchinota Mi favorita ¿En serio? ¿La Cuchinota que ha pasado Vino a bailar? No, lo hicimos ¿Ustedes se acuerdan que vino a bailar la Cuchinota? La Sorbona de París O la Chichorina Ustedes arrancan que salude Se llegaron Mirá, llegaron Dieguito Qué lindo Gracias Estoy muy contento Todo el mundo habla de esto Me encanta Gracias a Dios ¿Cómo te va? Perdóname Es el encargado De Aguante la TV Pública Ah, sí, aguante Sí, por supuesto El señor acá Perdóneme Pero el señor puede entrar acá Perdóneme Estoy hablando con el señor Ah, sí Pero él es el personal del canal Porque si no, no puede entrar acá ¿Cómo no se da cuenta quién es? ¿Cómo va a ser personal del canal? ¿Usted no sabe quién es? Ah, él es Ator Ah, vos sos Ator Ah, comediante Ah, comediante Pero es más famoso Ah, conductor también Escuchame Pará, pará Este es el comediante Que hacía con Tirelli Con la Sí ¡Totis y Liberto! ¡No! ¡Totis y Liberto! No es Totis y Liberto No es a Martín igual que yo Pero no es a Toti Ah, no es a Toti Ah, no, no Yo pensé que era Toti No, pará, pará Bueno, estás haciendo un programa Sí, Desperesate A las 5 de la tarde En el canal de la ciudad Todos los días de 5 a 5 de la tarde Es fiaca, ¿no? Desperesate le puso derecho al programa Una poca gana de laburar Me parece Parafraseando mi apellido Ahí sí De Pérezate Ah, pará Ah, porque él es claro De Pérez Ah, ya sé quién es Ya sé quién sos Si te digo Pérez Pará, vos sos el comediante Y que después ahí sea el programa de cocina Exactamente ¡Muy bien! ¡Carna! 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 ¡Claro, claro! ¡Carna! ¡Carna! Sí, todos los latinos Tienes niños y hermanos Como vos con Dani Arau Exacto Yo tengo esa relación con Carna Sí, pero no sos vos Pero no soy Carna No soy Carna Soy hincha de Platense Ah, de Platense Bueno, maldato Ah, ya está Platense Qué lindo Diego Pé Diego Pé Diego Peretti ¿Sos vos? ¿Cómo va a ser Diego Peretti? Por el amor de Diego Peretti El flaco El chueco El otro Es un actor de la noche Ha laburado acá mucho Si nos dejás un poquitito charlotear ¿Y teatro? ¿Y teatro? Están haciendo toc toc todas las noches Una maravilla ¿Aquí cuánto van? 14 años, 15 11 años Ya llevo a toc toc Yo llevo un año y medio Estamos muy felices ¿Cuál es de los dos personajes que hacés? 11 años Yo la verdad que habría que hacer otra ¡Cállese! No, digo, pero 11 años ya Eso ya es una publicación Me encantaría que vengas a verla Por lo menos Yo actúo No carna Ah, mirá, tú hay todo ¿Es actor? Ah, soy actor Yo no sabía Miércoles y domingo Con la producción de Carlos y Tomás Rotemert La verdad que estamos Hermoso A quien amo profundamente Amo profundamente Perdón ¿De qué club me dijiste que eras vos? De Platense Ah, Platense Se está poniendo tenso No lo jodas con Platense Porque es un tema No, Platense Vos sabés lo que es Para hablar de fútbol Este es de Huracán No toques algunos temas No, no, yo digo No, Platense Hay pocas cosas Con las que engrana Diego Uno de los tipos Que es el mejor carácter de la Argentina Pero Platense No, Platense Entra a la cancha de Platense Y es Dios La gente lo reconoce Porque a los que somos muy hechas de cada cuadro Diosito será el personaje Diosito El personaje ese del marginal Sí No, no, no Me quiere mucho la gente de Platense Porque yo ayudo mucho a la gente de Platense Claro, pero Platense Porque hace poco con los niños Y funde al equipo Ascensor roto le dicen a Platense Ascensor roto Ascensor roto le dicen Solamente desciende Le dicen a Platense No, no, no No, no Para acá No, no Para acá Para acá Para acá No, pero tranquiliza Era un chiste nomás Era una aclaración Te pido mi disculpa Viene con la mejor de las ondas Traemos Escuchame, Juan ¿Qué? Traemos un invitado Y me hacés pasar por este momento No, yo, no Yo, perdón No, no No, no No, no Está bien Ya La verdad Terminalo Y encontró un remate a esto Porque puede durar 6 meses Y yo te lo sigo Y tantas cantinas que recorriste Los calamares ¿Dónde se comen? A ver Porque para comer calamares Para mí tenés que ir a saber Ahí a comer En Uruguay Sabés que tengo Uruguay choto No, no 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 el noticiero después de los vídeos noche de mente mucha ciencia mucho juego te sorprendió de nuevo golombeck sin su sombrero noche de mente nos encantan sus vídeos mándenos liga profesional de fútbol argentino central córdoba lanús fútbol atp masculino viernes 17 30 televisión pública una piedra puede arruinarte el parabrisas pero no el día tus días valen mucho protégelos con una cobertura para todos tus cristales zúrich tira papeles plásticos metales cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregárselos en mano a un recuperador urbano para saber más entra a buenos aires punto gov punto ar barra reciclables nuevas fragancias potenciadas de aks cuando le es increíble todo puede pasar o la increíble el efecto ax ay mi mamá avísame cuando lleguen llegamos ma recontra llegamos cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas primero la gente ministerio de desarrollo territorial y hábitat argentina presidencia el viajar es un placer y lo quiero disfrutar algo que paseo cenelis mareos cenelis mareos el viajar es un placer programación del circuito estable de música en vivo del instituto nacional de la música conciertos del jueves 25 de agosto purpubel en casa brandon cava fernández fierro en caf cava magalí fernández cuarteto en virasoro bar cava la maría juana en ladran sancho cava guerreros del cv en el quetzal casa cultural cava más información en inamu.musica.ar somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos por eso las nuevas sopas NOR están hechas con vegetales deshidratados semillas y sin conservantes recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa NOR come lo bueno NEGRITA 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 NEGRITO VOLVE VOLVE QUE VOLVIMOS CON NOCHE DE MENTE COCO TODO TUYO GRACIAS MARIANA MUY AMABLE QUE PRÓXIMAMENTE LA VAMOS A VER EN CINE SI DIOS QUIER MUY MERECIDO MUY MERECIDO MUY MERECIDO MUY MERECIDO ESTE PREMIO SE LOS DEDICO A TODOS USTEDES QUE HAN CONFIADO CONMIGO MUCHAS GRACIAS ESE OSCAR bueno vamos a jugar este juego que siempre siempre hacemos trampa pero hoy no van a hacer trampa pero hoy porque estoy con mi amigo no voy a hacer trampa vamos a ver pero antes la gente se puede comunicar la gente se puede comunicar de la siguiente manera 1176 16 24 26 es nuestro whatsapp mandanos tu video dale vos ahora si mandanos tu video que lo queremos ver así lo pasamos acá en nuestra pantalla arroba tv-bajo pública con el hashtag noche de mente nuestras redes sociales por twitter y morisa instagram y el qr que vos ya conoces te conectas, te anotas y venís a jugar con nosotros aquí en nuestro programa y te llevas un montón de regalos señores y señores se basen este juego y no van a hacer trampa no van a hacer trampa no, no practiqués nada ¿cuántos? ah, viniste canchero y viniste con el tanque cargado ¿cuál es la idea? a ver, contame punteriamente tenés que apuntar al 50, 100 o 10 y se 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 no tiene mucha ciencia es un gran homenaje a las termeses argentinas es divino podés tocar la corneta si querés hecho en el canal todo hecho en el canal todo esto está hecho acá todo hecho acá canal 7 todavía tiene un taller de efectos especiales me encanta me encanta bueno, voy a tirar de a pegar dale, guarda parece que me voy al techo voy abajo no, voy abajo no porque no es la que te vas a hacer trampa no, no dice trampa me estás empujando querés mirar por acá te ayuda mucho vas a hacer un trapito una gamusa cada tanto muy cerca estuviste no me dejaron practicar estuviste muy bien poco tiene cancha que fácil va a ser esto que fácil vos sabés que va a ser un regalito esto te voy a matar ahí está te voy a matar a ver yo no hago trampa ok nada te dice algo nada mi vida le voy a pegar voy a tirar el 100 y el 50 no exagerar lo ha hecho lo ha hecho lo ha hecho y te botas todo el día yo no uuuh salió con salió con comba hizo a la pelota dobla está cargado hoy la pelota no dobla no, 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 te agarra vuela la cabeza pará es cierto que si le das le das en el medio el 50 y el 100 cae la sí por vos tenés detaca cómplice conmigo no, está ya te cae escuchate que si te elegimos la protagónica voy, eh ahí va no, para, para, para no, no no, porque apretaste hubo la cámara está ahí bar ahí bar acá cuando salimos odio lugar ahora vamos a probar odio lugar ahí, mirá, eh uuuh casi agujereaste el coche sí la marca de Diego Pérez pero oye está demoníaca no tengo término medio se me va para arriba o para abajo ahí va la gana tengo de doblarla apuntarle a Juan mandarlo al enano a la estratófera no seas así tengo un productor que me encantaría atarlo ahí está viste que no te hago nada yo, ¿no? ¿está bien ya? muy bien nada, ni te toco qué raro está esto no lo tome nada mal pero honestamente tengo fe te digo en serio vamos no te toco no te toco tranquilo vos sí vos también vos sí no un idiota ahí va pero es que acá ahí te lo programé pido que no me trae vamos, vamos calamares este vale de todo ¡eh! la música de la sirena vamos calamares terminó, ya está muy bien es cierto con la piedra eh, eh, oiga oiga bueno, entonces hace lo mismo conmigo mirá que es lo que es feo ahora va a hacer lo mismo ahí está ahí está un poquito para el gente no se ha escuchado dale, 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 dale dale, dale, dale dale, dale dejátelo a ver ahí está Hozeman, brindisi a Bayai Babington de la rosa ¡ay! hasta ahora el cuate nos queda un tiro cada uno un tiro cada uno funciona la hinchada a ver, a ver, a ver dale, dale, dale dale, dale dale, dale ahora poneme la de patencia y ven te poneme la de San Lorenzo pará hay que acomodarlo eso no va a seguir ya está nadie se quiere acercar con los putinjeros no se quiere acercar ahí voy, eh arreglálo, Juan cabrón ¡oh! 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 la otra pista rompió rompió ya está no, no, mirá mirá como sube automáticamente mirá como sube apretá su foto y sube la única manera que tengo a menos que tiene 150 o sea que le pega a menos ahí está vamos que yo ya le hiciste una de los poderes yo no vengo a ganar yo soy menotista por eso me gustó siempre ir a Khan ahí está esa delantera que te diste ¡no! ¡sí me fue! ¡no! ¡no! ¡vale, dale, dale, dale! ahí dice 50 dice ahí la mano ¿qué viene? 10, 10, 10 ya está ya está me canta me canta recordar las carmeses argentinas ya lo dijo Dorina es preferible perder con amigos que ganar con indeseables instrucciones para jugar un picado ¿qué tal? bueno vamos a ver un experimento experimento estrés para que hagan en su casa a ver, a ver a ver vengan desde sus casas el experimento estrés con Luis Enrique en la pantalla el experimento estrés ¡ah! hola Luis Enrique hoy vamos a hacer un experimento de globo científico ¿con quién? con mis dos Luis Enrique preferidos de la vida ¿estás listo para truco Luis Enrique? listo listo para el experimento Luis Enrique listo perfecto que Newton acompañe bueno para el experimento de hoy vamos a instar un poco de vinagre vinagre blanco o de manzana o el que tengan en casa nosotros lo pusimos en este tachito en este Lermayer pero ustedes lo pueden poner en una botella normal un embudo y un poco de bicarbonato y por último un globo muy bien si Luis Enrique me ayuda lo que vamos a hacer es poner un poco de bicarbonato con la ayuda del embudo en un globo perfecto una vez que se llenó el globo con el bicarbonato vamos a colocar el globo en el pico de nuestro envase en nuestro caso en el Erlenmeyer a la cuenta de tres Luis Enrique uno dos tres ¿qué es lo que está pasando acá? lo que está pasando es que el bicarbonato está reaccionando con el vinagre para alargar gas carbónico anididido carbónico o CO2 muy bien y ese dióxido de carbono que se está liberando está llenando e inflando nuestro globo una vez más la ciencia al servicio de la diversión extraordinario Luis Enrique si a usted le gusta inflar los globos en su casa infle este globo que lo marino y más mi papi ayude al niño para inflar los globos porque hace bien para la ciencia que ciencia la acompañe experimenten desde sus casas el experimento exprés con Luis Enrique en la pantalla el experimento exprés la gente que baila todo lo que sea señores y señores se viene el mentime que me gusta pero antes te voy a decir que podes mandar tu video al 1176 16 24 26 o podes mandarnos tu mensaje a roba tv guión bajo pública con el hashtag noche de mente y bueno y te conectas con el QR para venir a participar como hacemos siempre muy bien Carla que afilada está muy bien que ritmo llámala esa otra si querés llámala claro jamás pochi no 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 poniremos juntos recuerdo multiteatro toc 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 a disfrutarla enormemente quienes están ahora como es el elenco Ernesto Claudio ay mandale un beso gigante Ernesto está desde el año 64 Ernesto se hace muchísimo está Gaby Lich está Gabriela Grimblan está Natacha Córdoba Diego Freygedo Mora Lestinji y está bueno Diego quien les habla me encanta decir esto quien les habla Diego Pérez con la dirección de Elia Yelín la producción y Rosana del Rosso la producción ejecutiva y está Carlos y Tomás Rotemel de la producción multiteatro miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche sábado a las 19.30 21.30 y los domingos 19.30 hermoso no dejen ir a verla porque se van a reír la felicidad y la Lestinji tiene algo que ver con Toni claro y la hija es la hija de de Toni y de Natacha Córdoba ay claro bueno perdón si voy a ir pero voy a ir pero no viste Tocto que nunca 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 no la vi nunca no está bueno que no la hayas visto nunca porque cada vez que invitan a una colega digo yo ya la vi pero vení a verla conmigo claro no la vi nunca vení a verla no veas la película tampoco no no la veas está la película para que vengan por la jugada un poco señoras y señores a ver tienen aquí tres bombones cada uno algunos tienen sal algunos no tienen sal lo que tienen que hacer es confundirse que ninguno del otro que el contrincante no sepa que comió agarramos los dos al unísono no cada vez uno agarro yo y yo tengo que poner cara si tiene sal como que no tiene eso sería tenés que engañarlo exactamente tenés que engañarlo yo no tengo que adivinar si tiene no lo voy a arriesgar claro bueno arranca vos lo voy a comer también ah lo mandaste ah listo chau lo mandaste de frente marcha miraste el vaso hizo así miró el vaso de agua tiene tiene sal para mi tiene porque encima me chamulla encima te dice la rana tiene ay nunca me hicieron esto pero confío en vos si confía en mi tiene sal es difícil voy a llevar el cartel lo dejo acá miralo yo vi que miraste el agua igual iba a tomar mirá te vino un profesional si tuviera sal no tiene no tiene no tiene no tiene no no quieto ahí quieto ahí si hubiese tenido sal tomabas más y tomaste un traguito nada más bueno no tiene dijo que no tiene anoten dijo que no tiene yo ya me lo olvidé son muy buen actor ay que es no para dar tu oportunidad de que vos para dar tu oportunidad mi vida de que vos me puedas pedir si querés que coma más comer estero como yo voy a empezar a retirar no bolude esto era para que vos tengas más posibilidad de juego le llevo el cartelito estos son los bombones de panadería vos te acordás que estos los comprábamos en la panadería me encanta eso es espectacular Tiene el tuyo tiene ¿Tiene? sí entonces a ver Coco dijo que de Diego no tiene sal Coco dijo que el de Diego no tiene sal y el de Diego como él le avisó tiene sal te dije él te dijo él te lo dijo el mejor jugador hasta ahora de todos ¿sabés qué? yo me di cuenta porque hice una levantada de cejas que la sal le dio ¡pam! pero yo cuando tomó agua hizo un traguito nada más y yo si hubiese tenido sal se lo tomaba todo como voy a hacer yo en este momento el tuyo vos dijiste que dijiste que tenía sal y el de él tenía sal ¡correcto! ¡qué buen actor! mirá como te pero bueno no lo hizo fantástico no si me ganaste no no pero no me actuaste que tenía sal no bueno pero me ganaste igual él está entrenado para matar por supuesto va ganando él ¿agarro cualquiera? o agarro el que sigue bueno con el que sigue bien si antes me decías que va de pan encontraste todo ahora que no tiene yo voy a terminar de abrirlo algún día no tiene no tiene sal no tiene el anterior que era ¿no tuvo el de él? el anterior me dijo que tenía y tenía ¿no tiene? ¡tiene! porque a mí estos hijos de p*** como saben que me siento de ese lado me ponen casi todos con sal no, no tiene no tiene ya dijiste que le p*** agarrá lo agarro lo agarro a ver vos dijo que sí y me muevo no sé qué hacer tiene lo que te parió yo para jugar no sé no me haces nada mira la cara pero dale bueno para jugar dijo que tenía y tenía sal ¿cómo sabe? ¿qué dijo Coco? él dijo que tiene yo dije que no tiene ¿vos dijiste que tenía? yo dije que no tenía te dije que no tiene pero él te lo dice pero te lo estoy diciendo boludo pero él te lo avisa y vos no le crees vamos al último el mejor jugador de todos porque ya ganaste sí contrátenlo ahí para que venga a hacer esto nada más que juegue contra otra gente espero que venga no sé un auspicio dos años vamos a ponerlo porque ya ganaste a ver vos yo primero vámonos dos vayan juntos ahí está un, dos, tres tiene este hijo de p*** tiene este no ¿no? no tiene este tiene el tuyo tiene yo no sé qué dijeron el mío viene bien bien ¿qué es lo que salió? sí salió muy bien no dije no la verdad muy bien pero no ¿no va a que los treo? ¿emboqué los tres? los tres empocaste lo bien que fue empocada monstruos 3 a 0 ha robado Diego Pérez es espectacular 3 a 1 claro yo usaba así no puedo 3 a 1 antes de despedir al invitado quiero invitar a la gente a que se quede la TV pública porque viene ahora Malvinas y yo está producido por nuestro querido y amado Woody González Camilo O'Donnell y Gustavo Giordani y lo conduce la queridísima Julieta Ortega son historias muy particulares con otra mirada que quizás no viste sobre Malvinas no te lo pierdas pegadito a este programa quedate a verlo porque es un una verdadera maravilla Dieguito te amamos te vamos a dar regalitos gracias una petaja un vino y un juego de ingenio que bueno muchas gracias por venir un placer gracias Carlita querida gracias gracias mi amor te amo la rompiste son esas cosas viste que en la profesión uno va encontrando gente con la que se hace amigo gracias Mariana por la presentación y gracias chicas por la música es una barbaridad y a todos le mandamos un beso a Michi está bien digo para la gente que no la ve está bien no pasa nada ya vuelve con nosotros pero igualmente nos despedimos con el trío mi aburacia los esperamos mañana o cuando sea los amamos chao estoy perdida porque el mundo me hizo así no puedo cambiar soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad esta vez el dolor va a terminar parece que la fiesta terminó perdidos en el túnel del amor y dicen las hojas del libro que más le oyó esta vez el esclavo se escapó me entrego al vino porque el mundo me hizo así no puedo cambiar pero Dios que brutal hemos pasado fantástico este día qué decirles ven pero mañana lo tienen que ver pasado lo tienen que ver este programa trae suerte mi amor nos vemos que descansen y seguí en la TV pública bye bye esta vez el dolor va a terminar noche de mente noche de mente